Pasar las estructuras que están en la zona fronteriza norte para el sur, adquirir otro puente y demás agregados que se necesitan para levantar una obra de más de 100 metros de longitud, fueron parte de lo conversado por parte de los vecinos de General Viejo con la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En esta reunión estuvieron presentes la diputada Rosy Vélez Ramos y el alcalde Jeffrey Montoya. Nos dio luz verde al Ministerio de Obras Públicas para utilizar las estructuras que no se utilizaron en el proyecto de la trocha, el conocidísimo puente de la trocha, para que puedan ser utilizados en este puente General Viejo. A esas estructuras de la trocha que no fueron utilizadas se les tiene que adicionar otra estructura que será adquirida por el Ministerio de Obras Públicas y a eso se les tienen que sumar algunos recursos de algunos accesorios, de algunas estructuras que permitan el armado de esas estructuras. El jerarca municipal explicó a Canal 14 que se tienen que hacer unos ajustes en el presupuesto para levantar esta obra. De por medio en eso hay, vuelvo a insistir, un ajuste de presupuesto que tiene que hacerse, unas compras de otra estructura adicional y que esperamos que antes de que cierre este gobierno pues ya puedan estarse viendo, tanto en junta directiva del CONAVI como en junta directiva de la Comisión Nacional de Emergencias. En cuanto a dineros, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes también tiene que conseguir una cifra cercana a los 100 millones de colones para esta construcción, que devolvería la tranquilidad a los vecinos del Distrito del General. Tienen que conseguirse al menos unos 100 millones de colones que en este momento el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas no lo tienen y esa es una de las partes que limitan este momento. Creo que los pasos más importantes que quieren darse es que ya se tenga la venia de poder utilizar esas estructuras que no se utilizaron en la trocha para acá, mientras que el Ministerio de Obras Públicas compra esa otra parte de puente necesaria y además el ajuste para lo que él ha denominado lanzamiento, que es el armado en sitio hasta que se completa la estructura. La dimensión de este puente superior al que se colocó en La Palma meses atrás. Alrededor de 120 metros, estamos hablando del doble del puente de La Palma, entonces para que tengamos claras las dimensiones de lo que es esa estructura y quizás al menos por este año, por lo menos sin tener que hacer ninguna expectativa y esto es claro también que se lo hemos, no lo fue dicho por el Ministerio de Obras Públicas, viene en cambio de autoridades don Johan y eso también puede hacer de que se demoren o tengan que hacerse algunas pausas mientras las nuevas autoridades retoman este tipo de proyectos. Para el alcalde de Pérez Celedón, las estructuras que están en el norte son los únicos que se pueden usar pues el presupuesto para comprar puentes nuevos es casi imposible. Son las únicas que en este momento nos podrían servir para el puente general viejo. Es absolutamente inviable que el gobierno en este momento pueda tener presupuesto para comprar estructuras nuevas o una estructura nueva para el puente general viejo en virtud de su alto costo y por eso es que creo que hoy salimos satisfechos, tanto mi persona como doña Rosibel, los grupos organizados en el sentido de que al menos tenemos estructuras a mano que podemos utilizar para la solución de los vecinos del Distrito General. En esta reunión estuvieron presentes los representantes de la linda San Blas, la hermosa general viejo Miraflores, los únicos ausentes fueron los representantes de Peñas Blancas. Gracias. Gracias.